una toma de decisión constante pero ahora el cambio es increíble, increíble y que es lo que tu haces, tu lloras, pasas hambre no, 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 yo tengo, sigo mi plan apegado a mi plan, tomando la mejor decisión que hay de lo que hay, lo mejor que yo puedo elegir eso todo, sin ponerme loco exactamente, y supervisado siempre porque hay que tener constante con el terapeuta tu sabes que el control de peso es una es una adicción o sea, el control, es el manejo de una adicción y una adicción, uno se adapta a su estilo de vida y a su comodidad, tu ves, hay gente que se levantan y no desayunan, porque no preparan no tienen tiempo, según ellos entonces vienen a desayunar a las 10 y media de la mañana y ahí enguegan muchísimo exacto, y ahí rematan entonces tu necesitas un terapeuta siempre, una guía y te ha ido muy bien a ti claro, claro exacto, se ha citado por eso que yo recomiendo a la gente ser constante, que es lo mejor porque la gente busca de que dieta, terapéutica, que se yo que, que milagroso ajá, que el balón, que la cirugía que yo no se quien que una inyección, que yo no se cuanto que un doctor que hace que se yo, que cosa de que de que la dieta de doctor fulano de la dieta no mentira es con lo que hay en el colmado que tú tienes que aprender a comer con lo que tú tienes en tu casa disciplina y constancia es disciplina y constancia y supervisión constante porque como yo te dije a ti un vicio no sales solo tú no es con un terapeuta jodiendo la vida ayuda fantástico muy buen testimonio felicidades gracias